¡Ayacuto! ¿También tuviste Zunda y la aprovechaste? Sí, claro, ¿no? La cosa es aprovechar las oportunidades y, claro, comunicación del equipo y lo que dice el profe, creo que está bien y se logró, ¿no? ¿Cuánto importa este triunfo? Importa mucho, ¿no? Porque nos da la confianza para, en la segunda ronda, ganar de local y hacernos más fuertes cada día. ¿Cada día o cada fecha el equipo se va enfianzando, como que van encontrando la brújula y lo que quiere el profesor? Hoy vimos el equipo muy compacto, en lo físico andan muy bien. Muy buen grupo, somos una familia, creo que se armó un buen grupo, ¿no? Y creo que la comunicación, la confianza del profe que nos da y está dando resultados, ¿no? En la hora del campo. Muchos reclaman, ¿por qué el Ayacucho FC no está jugando en el Estadio Ciudad de Cumaná? El tema secundario, ¿no? Que ve el club con la federación, pero yo creo que la próxima fecha ya vamos a poder jugar, si dan el sí, la federación, claro, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Jugar con nuestra gente, acá con nuestra ciudad y que vea el espectáculo, ¿no? Y hacer más fuerte. Todos son muy jóvenes, creo que el que tiene más edad en este caso sería Marvin Ríos, porque después todos son muchachos ustedes. Sí, pero nosotros tenemos la confianza del profe y creo que entrenando cada día, esforzando cada día, vamos a lograr muchos objetivos, ¿no? A pesar de que somos jóvenes, tenemos a Marvin, a Kessiel y a Ibar, ¿no? Que nos da la confianza también para seguir adelante en el campo y mandando, ¿no? Comandando. Ahora se viene el Santos. ¿Qué esperas de este encuentro? Sacar los tres puntos, ¿no? Ganar y sacar lo mejor de nosotros y adelante nomás. Bueno, déjame felicitar, te hiciste un muy bonito gol que de una otra manera sirve, ayuda a sumar y a que este grupo siga adelante. Muchas gracias, claro, ¿no? Es seguir sumando y nada, con la confianza del profe vamos a todos, ¿no? Al lado delantero tengo que meter gol y va a seguir adelante. Finalmente, ¿qué decirle al hincha y a Cuchano y en forma general los que siguen a través de la página y por los otros medios de comunicación? Gracias, que siga confiando, ¿no? Que nosotros vamos a dejarlo, a sudar la camiseta y vamos para adelante.